Hola, soy Kevin y soy alumno de la UNAM. Y yo estoy del lado de las chicas que ya están hartas de la violencia machista. Y estoy con sus reivindicaciones y con las de los movimientos feministas. Así que, hablemos de tú a tú. ¿Fuiste víctima de algún tipo de violencia de género? ¿O seguro conoces a alguien que lo fue? ¿Sabías que con la presentación de tu queja, la UNAM puede iniciar una investigación y solicitar a las autoridades medidas de protección? La presentación formal de una queja por actos de violencia de género es fundamental para la activación de los mecanismos internos de atención y protección a las víctimas. Esta permite iniciar una investigación administrativa dentro de la UNAM y adoptar medidas de protección y de prevención y proporcionar contención y apoyo psicológico. Las denuncias pueden presentarse en la UNAD, Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias. También pueden presentarse en oficinas jurídicas. La diferencia es que en la UNAD te atenderán especialistas en género. Usemos el protocolo de la UNAM. No estamos solas. Y recuerda, sin denuncia formal, no hay avance legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!